¡Ahí es más! ¡Ahí es más! ¡Está en la razón! Hace mucho más en esta ocasión ¡Hace mucho más en esta ocasión! De sobra, de sobra, de sobra Habrá diversión De sobra, de sobra, de sobra Habrá diversión ¿Le gustará subir abajo? ¿Salir adentro o acuedes entrar? ¿Hacer todo eso no podrán aquí mirar? Sigan Sigan ¡Sigan! ¡A dónde están! Todos, todos, disfrutamos siendo así Todos, todos, disfrutamos siendo así ¡Otra vez, Connie! La Máquina Instantánea de Fotos Nunca había visto este edificio, parece un gimnasio Ash, ¡qué inteligente eres! ¡Qué emoción! Aquí es donde los hombres y mujeres musculosos hacen ejercicio y muestran su bello cuerpo ¡Todo bronceado y lleno de bolas! Tranquila, que tú ya estás llena de bolas Y tú, ni aunque lo intentes, y no te molestes, ubícate, es la verdad ¡Ay, mis destrices! ¡Miren mi pecho! ¿Quieren una probadita? ¡No, no, no! ¡No era con ustedes! Mi papá es accionista mayoritario de este gimnasio, así que tal vez nos podamos inscribir gratis ¡Qué buena idea! ¡Qué suerte que podamos ponernos en forma y gratis! ¡Seré una niña con un bello cuerpo! ¡Yo también quiero inscribirme gratis! ¡Gordito! 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 ¡La Máquina de Fotografías! Aquí donde dice Coco va una fotografía de Coco completo, así que cuando la tengan hablamos ¿Y no podemos arreglarnos de otro modo? ¡Imposible! Así que si no la tienen se van mucho a la maquinita a tomar sus fotos ¿Para qué donde podemos tomarnos las fotos? El lugar más cercano está saliendo de aquí, se van derecho, dan vuelta a la izquierda, vuelven a dar vuelta Luego suben y bajan, se dan vuelta a la izquierda, y ahí está la maquinita automática para tomarse las fotografías Si no entendieron que bueno, si no a dar lata a otra caricatura ¡Qué explicación tan clara! ¿Y tú ya te tomaste la foto? ¡Magri dulce! ¡Te gané! ¡Te hice babear, te hice babear! ¡Paviste con papas! ¡Ah! ¡Te hice babear yo también! ¡Pero te ven los cuñados! ¿A dónde van? Creo que les dio, córrele que te alcanzo ¡No! ¡No, no, no! ¡A dónde van? ¡Qué van a comer! ¡Inviten! ¡No, no es así! ¡No puedo explicártelo ahora gordito! ¡Es para inscribirnos al gimnasio y necesitamos tomarnos una fotografía! ¿Qué van a escribirse? ¿Qué? ¡Tú también ven y tómate la foto! ¿Entonces por qué no se la toman aquí? Ay mamá, ¿qué dije? ¿Algo malo o qué? No, todo estuvo bien. ¿Este es el módulo? ¡Está toda máquina! Parece nave espacial inventada por Julio Viernes. ¿Quién se tomaría fotos aquí? Voy a tomármela como galán de televisión. ¡Pero de televisión experimental en la época del cine mudo! Mejor cállate chiquita porque tú pareces quinceañera quedada. ¡Nadie, pon el dinero! No acepta mis millones. Ay no, no, eso no. No inventes Einstein, el rico no sabe que existen monedas. ¡Ábrala que voy a meterle todo mi dinero! Como siempre, con tus miserias. Eso no alcanza ni para un refresco. Es lo que mi papá me dio de domingo. Que pague moro. ¡Sí moro! Está bien, está bien. Los invito con el dinero que he ahorrado y es todo lo que tengo. Bueno, pues yo seré el primero. En este caso tienen que procurar no cerrar los ojos cuando les tomen la fotografía. Miren cómo lo hago yo. ¡Abro bien los ojos! Porque abriendo los ojos sale mejor la fotografía. Voy a poner ojos tapatíos. No hay ojos más lindos que los ojos míos. Este lunar que tengo se le poniendo junto al ojito. No se lo des a nadie se le poniendo que está muy bonito. ¡Ay, mis ojos! ¡Qué bueno que no entramos primero! Le echó mal de ojo. No está conectada. ¿Qué? ¿Qué? Miren. ¿Qué? Que no está conectada. Si no le meten esto, aunque pongan dinero no funciona. ¡No seas mamífero! ¡Permífero! Entonces no me devolverás mi dinero, estuida máquina. Perdónala, señor. ¡Ay, devuélveme mi dinero! ¡No seas así! ¡No seas una ladrona! ¡No sabes con quién te metes! ¡Solo voy a sacar de las extrañas! ¡Se no sabe lo que haces! ¡Dame mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Sonia, ayúdanos! No sé, puede ser, tal vez. Por favor. ¡Rápido! ¡Es una emergencia! ¡Ya no sean berrinchudos, Tony! Haz lo que sea, con tal de que se callen. Ya me tienen harto estos niños. Bueno. Maquinita, maquinita, que estás tan amarillita. Yo sé que cuando eras pequeñita nunca te imaginaste que ibas a crecer y ser una gran máquina o toma fotografías. Pero tienes que entender, o ya creciste, tienes que comportarte como tal. Ya no puedes tomar mamila, tienes que crecer, ¿sí? Así que tienes que entender que no puedes andar corriendo por ahí porque no eres motociclista y tampoco dejar que cualquiera se quede dormir junto a ti. Así que compórtate como una máquina madura, decente, hija de buena familia. ¿Qué onda, eh? Se está volviendo loco. ¿Qué se metió? ¡A sacar fotografía! Bueno, creo que ya está. No metimos dinero ni está conectada. ¡Toma mi mejor ángulo! ¡Ah, mira qué gracioso! Sigo yo y quiero verme más bonita que ninguna. ¡Parece mucho hora de sumo! ¡De sumo, resto y multiplico! Espero que esta fotografía capte todo mi glamour y mi elegancia. ¡Parece caricatura japonesa! ¡Ahí estuvo! ¿Qué le pasará a esta máquina? No sé, pero se va a arrepentir. ¡Te voy a hacer papilla! ¡No, esperen, déjenme probar a mí! ¡Ay, maquinita! ¡Qué bonita eres! ¡Oh! ¡Máquina, te pasaste! ¡De veras que sí! ¡Ay, yo primero mi ojo! Mis amigos cada vez están peor. ¿Quién es ese? ¡Ay, qué horror! Veo gente muerta. ¿Ese soy? ¡Estoy muy abstracta! ¡Ay, óyame, no! ¡No puede ser! ¡No es justo! ¡Esto ya no me gusta! ¡Esto es una declaración de guerra! ¡Bienvenidos otra vez! ¡Qué latosos, pero vamos a ver! ¡Señor Nari! ¡Me veo acabado, pero todavía bailo! ¡Señorita Moro! ¡Estoy en un grito! ¡Señor High! ¡Amo de paz para los hombres de buena voluntad! ¡Ya están sus fotografías, pero ahora hay otro pequeño problemita! ¡No pueden hacer ejercicio en esas fachas! La recepcionita les dijo que regresarán cuando se vistieran y se comportaran decentemente. ¡No puede ser! ¡No me quiero inscribir! ¡Oh, claro que sí, abuelita! Buenas tardes. Yo soy la casa de Connie. Y hoy les presentaremos la parte misteriosa de esta casa. ¿Qué te pasa? Las casas no hablan. ¿Cómo es que un perro habla? ¡Ay, que eso es malo! ¡La casa misteriosa! Oigan, chicos, tengo ganas de ir al baño. ¿Y qué? ¿Me prestas la llave, por favor? Toma. Esto también. ¿Y esto para qué? Por si se tapa. ¿Y esto? ¡Ay, parezco Rambo! ¡Que todo salga bien! Échale muchas ganas. Y no hagas tiradero. ¡Aplausos! Así es, porque yo soy un vendedor profesional. Cualquier cosa que se les ofrezca, yo la tengo. Yo vendo todo lo que ustedes necesiten. ¡Soy el mejor vendedor del mundo! Por ejemplo... ¡Hola, señora! Parece que últimamente tiene problemas con su piel. Está subiendo de peso. Su esposo llega tarde y los niños hacen berrinches. Le robaron su rapa interior y está perdiendo su sazón. ¡Está en gran desampuros! ¡No puede seguir así! ¿Estoy hablando demasiado? ¡Sí, es verdad! Por cierto, es necesario que usted tenga todo esto. Esta cuerda, la sartén con un hoyo y este cuchillo que no corta nada. Usted puede solucionar sus problemas golpeando a los ladrones y tener un pretexto para no poder cocinar bien. ¿Las ofertas? Llegó el momento. Paga uno y se lleva tres. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Lo compro! ¡Lo compro todo! Gracias. Así que yo soy la persona que soluciona los problemas en casa y vendo todo lo que quiera. ¡Veamos! Hoy vamos a vender todo lo que se pueda. ¿Estoy hablando demasiado? Sí, es verdad, pero miren esto. Creo que esa casa tiene problemas de caspa en la antena del televisor y hongos en sus cimientos, así que... ¡A salvarla! ¡Buenas tardes! ¡Ah! ¿Cuál es el problema? ¡Soy un vendedor y soy un profesional! ¡Ah! ¡Qué ruido! Parece que están bombardeando allá afuera. No se preocupen. Oye, Connie, ¿dónde está el otro capítulo de esta historieta? Creo que estaba en el baño. ¡Ah, bueno! ¡Ahora vengo! ¡No me pido rendir! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es cierto! De tu antena está bien bonita y no tiene hongos. ¡Se hace falta un pedicure y nada más! Oye, Connie, ¿dónde está el siguiente ejemplar de esta revista? Estaba en el baño. ¡Qué horror! Todos van al baño. Tendré que esperar sentado. ¿Tienes algo? Toma. Gracias. Pero el baño no está por allá. ¿Qué? Aquí no estoy adentro de la casa. ¡Costa! ¡Para tu esfuerzo! Te ofrezco esta bebida que está mezclada con lagañas de león, dinosaurio y nuez mamut. ¡Y es bien dedica! ¡Cielos! Es una escopeta y es para cazar, ¿verdad? Entonces te ofrezco esta retrocarga. ¡Pero sigo siendo el rey! ¡Ay! ¡Qué casa tan rara! Parece una jungla. ¿Será jardín? ¿Será invernadero? ¡También tienen tigres! ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Qué te hay! ¡No! ¡Qué calor hace aquí! ¡Parece el infierno! ¡Lava! Alguien está en problemas. Pero no es mi problema. ¡Ay! Me estoy cayendo, me estoy cayendo y estoy en graves problemas. Pero como soy muy buen vendedor, traigo esta cuerda y esta cuerda no es... Con mucho te vas a rostrizar. ¡Nunca se rompe y como soy tan buen vendedor, ya me convencí y me la voy a cobrar! ¡Ten cuidado! ¡Ahí viene la lava! ¿Ahora qué me va a salvar? ¡Ay! El problema es que yo no sé nada. Pero que te salve. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¡Me quemé la lava! Manual del buen samaritano, lección número 5. Uno siempre debe poner la otra mejilla cuando es agredido por alguien y debe aprender a soportar las vicisitudes de la vida. Lección número 6. Uno debe aprender a estar relajado y tranquilo controlando las situaciones y no agredir a la gente sin importar clase, sexo o religión. ¡Es una ganga! Lección número 7. ¿Qué tal este abanico? ¡Ánimo! ¡Ay, bueno, qué bueno que salí! ¡Me estoy ahogando, me estoy ahogando! Señorita, le ofrezco esta loción astringente, que es la mejor que hay en el mercado. Bueno, pero ¿qué le parece a estas sombrillas? ¿O estas zapatillas tradicionales? ¿Qué hace? Ay, creo que algo me pico. ¡Qué raro! Por fuera parece una casa normal con tres recámaras, pero realmente es muy grande y peligrosa. Pero no me voy a rendir, claro que no me rendiré, soy un vendedor profesional. ¡Vender, vender! Y demostraré mi profesionalismo con cualquier cliente. ¡Claro que sí! ¡Lo haré, lo haré! Pero no existe el cliente. Ay, tienes razón. Soy un vendedor profesional y soy el mejor, pero si no tengo cliente, ¿qué venderé? Soy un inútil, ni modo, más vale perro en la mano, que siento corriendo. Ahora sí, aunque seas perro, serás mi cliente, chamaco perro, no importa, te doy crédito veinte años, ¿qué quieres? Te vendo correas, lo que tú quieras, casas para perros, croquetas, eres mi cliente. ¡Ay, este cuarto está lleno de dinosaurios y lo que quieren es carne! ¡Una salida! ¡Ay, osos, no! ¡El infierno! ¡Ay, ojo! ¡La psicodelia! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! Hola, hola, ¿cómo estás? Soy un vendedor profesional. ¿Usted desea algo? ¿Le puedo vender algo? Por favor, díganme qué es lo que está sucediendo. ¡No puede ser! ¿Dónde me tienen? ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Ay, Plutón! No terminé de leer el cuento que me prestaste, Connie. ¿Me lo prestas? Pero me lo regresas porque es de colección, ¿eh? Sí, es muy divertido visitar una casa de pobres. Yo tomé el sol muy a gusto, gracias. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Y cuídense mucho! ¿Dónde estoy? No, oye gordito, te pregunté algo, no seas grosero. ¿En dónde estoy? Pues está en mi casa. Hola, nos encontramos otra vez. Y llegamos al final. ¿Entendieron algo o no entendieron nada? Lo único que me faltaba, la casa habla. Oiga, señor vendedor, ¿puede pasar por favor? ¡No! ¿Viste o oíste o escuchaste? Ellos están a la venta en la serie de muñecos de Acción Coin y se están vendiendo muchos. Hay muchas jugueterías. Sí. Y esta es en verdad absurda. Sí. Nuestros seres son juguetes. Y hacen muras. Curas, tonterías. Sí. Hola, ¿cómo están todos? Ay, creo que me desperté tarde. Por cierto, yo soy Hai. Hola, Hai. Hola, Hai. ¿Cuántas tonterías estás diciendo allá arriba, eh? Ya te puedes bajar porque ya se cerró la tienda. Bueno, ¡fuera, abajo! Qué bueno que no se peinó. ¡Esta vez somos muñequitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya es el tercer capítulo! ¡Ah, ya terminó el día! ¡Ay, qué largo fue! Pues, lo siento. Nosotros somos los más populares de esta tienda. No llores, no te rindas. Ahora es como muñeco de cuerda y aún así nadie te compra. Si sigues así, seguramente te venderán con descuento. ¡Cállense! Ustedes dicen que solo me pasa a mí. Eso sí es cierto. No sabía. ¿Qué puedo hacer? Escuchen esto. Moro tiene el segundo lugar de popularidad. Tiene un movimiento de cuerpo ágil. ¿Y nadie que tiene el tercer lugar? Él puede convertirse en cualquier figura, como una nave espacial. Connie que tiene el primer lugar cuenta con varias versiones suyas, como Connie Bombero. Pero a mí, cuando me compran, les dan otro más de regalo. ¡Oiga, sí! ¡Usted, señor gerente de la tienda! ¿Por qué? ¿Por qué me hace eso? ¿Y habrá alguna solución? Oigan, están hablando de los otros rayos. ¡Eso no me gusta nadita! ¡Ay, barata de muñecos! ¡Tres por uno! ¿Los quieres? ¡Apártate, apártate! ¡Nosotros somos la fuerza de los muñecos de barata! ¡Estoy enloqueciendo! ¡No nos molesten! ¡Métanse a su caca! ¡Aquí de su rencor social! ¡Nos odian por ser bonitos! ¡Aunque no son populares! ¡Siempre hacen lo que quieren! ¡Voy a hablar con ellos porque estoy a su nivel! ¡Bueno, espérenme! ¡Voy a negociar esto! ¡Pobrecito! ¡Voy a hablar de muñeco en muñeco y estoy seguro de que me entenderán! ¡No se preocupen! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo creo que es igual que ellos! ¡Claro que no! ¡Ya regresó! ¡Ya lo dije dos segundos! ¡Se van a arrepentir de haberme golpeado porque después les dolerá hasta la batería! ¡Con ese cuerpo mejor cállate! ¡Somos dos ninjas! ¡También somos comandantes! ¡Hacemos cosas muy lindas! ¡Aunque seamos medio maleantes! ¡Me están secuestrando! ¡Oigan, esa muñequita es nuestra! ¡Cállense la bocota! ¡Nos quedamos sin batería! ¡Ya está la venta con la patrulla motorizada! ¡Es igualito con charelo! ¡Cúmprenlo! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡No corran! ¡Abran la puerta! ¡Son unos nacos! ¡Somos unos nacos, pero ustedes unos tontos! Por cierto, la noche es larga. Vamos a organizar varios juegos. ¿Qué, qué? ¿Qué tipo de juegos? ¡Jugar a los maites, por ejemplo! ¿Jugar dominó? ¡Jugar turista mundial! ¡Qué aburrida! ¡No lo soportaré! ¡Pensé que íbamos a jugar al papá y a la mamá! ¡Al doctor! ¡A las abejitas! ¡A la botella! ¡Se me hagan un jefe! ¡Qué buca fuerte que se nos acaba el capítulo! ¡Sí! ¡Ay, perdón! ¡Universión bombero viene con escalera y manguera! ¡Por favor, sálvame! ¡Qué va, barocón! ¡Cómo te admiro! ¡Oye, si a ti entre bomberos no se pisan la manguera! ¡¿Quién está hablando mal de nosotros?! ¡Usaremos nuestra arma secreta! ¡Adelante, señor! ¡Señor! ¡Invitarás a aquel que es más importante en el mundo de los juguetes! ¡Yo soy la persona que tiene más historia y poder! ¡Así es! ¡Por favor, señor! ¡Y ayeré de donde andaba! ¡Ay, caramba! ¡Se me concedió volver! ¡No canto mal a rancheros! ¡Ay, con que tú eres el gran samurái de las historietas japonesas! Por cierto, cantas muy bonito. A ver qué día le lleva serenata a mi novia, ¿no? ¿Me llamaste? ¡Pues no te la vas a acabar! Pausa dramática y desconcertante. ¡Pero qué clase de niños son! ¡Les voy a dar para sus chicles! ¡Es de la hora! ¡Agro, no! Las cabezotas de los niños y del perro eran muy resistentes y por eso no pasó nada de nada. ¡Ay, la meñiquita que perdí cuando era un pequeño peque! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Ay, ay, qué bonito! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Caracoles, ahora ya no hay remedio! ¡Tendremos que luchar! ¡Están débiles porque corremos como monos y somos comandantes! ¡No, pero si tú quieres ser mi novia, podemos llegar a un acuerdo! ¡No, gracias! A mí no me gustan los comandantes como tú. ¡Ay, dijo que no le gustó! ¡Pues claro, no somos populares ni poderosos! ¡Aunque no lo digan, nosotros lo sabemos! ¡Nuestro sol nos protege aunque sea en la oscuridad! ¡Somos los poderosos! ¡Cony Rangers! ¡¿Quién nos llamó?! ¡Ya están a la venta los Cony Rangers! ¡El rosado en creyente alco y aceitico! Aunque la sociedad está mal económicamente, tu serie sigue vendiéndose, Connie. ¡Ay, no, no, no! ¡Está muy bonito y eso! ¡Ay, mamá! ¡Ya se nos terminó la caricatura y el fejo! No, 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 no. Señores, tienen que entender que no es bueno ser malo... ¡Tampoco no hacer nada! Normalmente los galanes no hacemos nada. ¿Pero por qué vamos hacia la puesta del sol? Pues no sé, pero todo buen capítulo termina así. Salió a la venta la versión de Connie Doctor. Se vende junto con la payasa de su enfermera. ¿Quién comprará a ese muñequito? Es el colmo. Ahora cualquiera se siente juguete. ¿Quién va a comprar estas porquerías? Cuando ves que acaba el día y la noche llega al fin, sueño una fantasía. Me veo en tierra extraña, en donde nada empaña. Lo bello de un jardín, veo que ahí no existen las horas, pues eso ahí lo ignoras. Y siempre todo es apacible. No hay pena es mi dolor, es algo increíble. Hay tanto encanto en mi sueño. Buscaré el lugar que mis sueños vi sin descansar. Y un día daré con él, cuando al fin yo lo encuentre. Voy a ser feliz ahí, para siempre, para siempre. No hay ‫ Amén.